Bienvenidos a un nuevo vídeo, Ecoserra control de plagas. En el vídeo de hoy veremos un poco sobre las ratas en falsos techos. Bueno, como muchos sabréis las ratas son muy ágiles y por ello logran acceder a nuestras viviendas. Su sistema óseo es bien flexible, a lo que nos lleva que pueden ser introducidas por huecos que aparentemente son más pequeños que su cuerpo. Si usted detecta ruidos en los falsos techos, es probable que exista presencia de roedores. Desde Ecoserra le recomendamos que, si detecta presencia de roedores en su vivienda o local, no dude en contactarnos al 666-508-523 o también puede contactar con nosotros por nuestra página web ecoserra.es. Hasta aquí el vídeo de hoy, pero nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. No olviden suscribirse y preguntar cualquier tipo de duda en los comentarios o en nuestra página web.